Buenos días a todos los vecinos de la urbanización de La Paz. Hace cinco minutos que ha salido la carrera y estimamos que en 32 minutos estará aquí el primer corredor. Tenemos dos palcos vacíos, así que se pueden llegar a ocupar la primera plaza del palco para ver llegar al vencedor de esta novena edición de la carrera urbana, el Torcal La Paz. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vecinos y vecinas de la barriada de La Paz! ¡Vecinos y vecinas de la barriada del Torcán que desde allí viene! ¡Familiares y amigos! ¡Aunque no lo creáis! ¡Estamos probablemente a poco menos de 10 minutos para que llegue el primer clasificado! ¡Familiares y vecinas de la barriada del Torcán! 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 ¡Gracias! ¡Feliz Antonio, Jesús! ¡Feliz Antonio, Jesús! ¡Alicion Anthony, Jesús! ...tenernos 200 sitios deær 제가 ... campana ia en la misma hora ... ciento presente ... topando 2 ... en la 3 Space ... Centro built ¡Feliz Antonio, Jesús! ¡Qué asimistado a las piernas! ¡Algredor! ¡Puerto que ha suscitado en los primeros corredores! ¡Hazlo de la Máquina! ¡Y lo ha hecho con el mercado de la mano de la three! ¡Adela! ¡Y lo ha hecho con el pueblo de esta ciudad más luchando de México! ¡Vamos! ¡La llegada de primeros corredores! ¡Miria López Rodrí! ¡Miria López! ¡Cruccionos! ¡Pero que ha sido para sus microfas y que se siente en la meta! ¡Porque viene muy bien? ¡Eso es el camino! ¡Antonio! ¡Sinientos, Sergio Antonio José Olivares, conozco! ¡Hanido a un partido a un TV! ¡Hanido a un TV! ¡Hanido a un TV! ¡Hanido a un TV! ¡Es la reventa! ¡Mirte a un TV! ¡Hanido a un TV! ¡Hanido a un TV! ¡Gracias! ¡Pero, se siente en paz! ¡Hanido a un TV! Con secretadores, en 35 minutos, y ver mil chorrar el papá de su tormenta, José Piro, aprieta el roce, aprieta el roce, vamos a todos, vamos a la hora, fuerte máquina, le pido la hora, el público poco a poco, va regando las calles, y la barrigada de la paz, resistimos, a otros poderosos, primero por la hora, primero por la hora, infantes, 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 manifestos infantes, y los campos de la hora, y los maños de la hora, y los maños de la hora, un peor, un peor. Pueden, ver, y por favor, para el que se ha adaptado, bajando, 77 minutos, y una locura, y una locura, lo que ha hecho Belén, ahora sí, 290, sigue llegando, torredores, pero es la justicia, al equipo de los maños, fuertes como un heleno, vamos a la vida, 96, 407, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, érate máquina, ¡449! ¡Alora nunca falla! ¡Alora nunca falla! ¡Aplausos de corredor! ¡El cuban de pino! ¡Alora! ¡Uno de nuestros cubos favoritos! ¡Sigue llegando! ¡Como cogeos aquella curva! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Luz! ¡Y a dos! ¡Va! ¡Luz! 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 ¡Nos acercamos! Segunda clase citada de las chicas! Segunda el apellido, el apellido impalte ven weiss en meta coptando las dos unélé a la quaza a todo maioria ¡A RRONO! ¡A RRONO! ¡A RRONO! para ocupar la segunda plaza del Podium Femenino. Hermanas Infantes Belén mueva las dos primeras clasificadas de esta novena edición de la carrera urbana en Torcalapá y llegando corredores esos que están esperando bajar empiezan a llevar grupos es gritando a un campeón así se esgrita nuestra tercera clasificada nuestra tercera clasificada nuestra tercera chica y la letizia va a dar vamos a esgritar vamos en estos últimos 100 metros de meta vamos a un salida vamos a un salida vamos a un salida ¡Vamos! fuerte aplauso a los corredores que van llegando juzguen al nombre de la almagra el millón participante que vemos hay que darle todo se ha completado se ha completado en categoría absoluta tanto masculina como femenina se ha completado el Podium con nuestros tres chicos y nuestras tres chicas vamos 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 ahí siguen llegando corredores y corredoras en los últimos 100 metros hay que darlo todo hay que darlo todo hay que soltarlo de la línea acumulada quinta chica aparece por la curva de entrada a meta quinta mujer con un 10 pasos en poco más de 40 en un minuto otro corredor el almenismo el final de él está quedando en meta al cutrío donde el padre ahora presente siempre con nosotros que carregó vos estáis marcando en esta mañana por favor que carregó vos estáis marcando que día tan despectacular nos ha regalado Bálaga que día que mañana tan despectacular nos ha recibido de nuestros corredores corredores corredoras 178 ahora siempre presente que orgullo pertenecer a este club 24 375 ahí llegan los primeros Primegui ahí llegan Antonio ahí llegan Peca y Primegui club histórico de nuestra ciudad 154 aparecen los primeros Piranes no hay su nombre mejor para un club Piranes nos gusta la cerveza nos gusta que sea nuestra bebida que sueste llega a la meta siempre con moderación y sin alcohol por favor Triatlón mira el Madrena a tope Peca Salidero y Leta vamos a apretar con el hombre vamos a apretar con el hombre vamos a apretar con el hombre eso es que son los últimos metros así se llega a Meta pasa el último metro a lado de todos a ver que yo me entere de todos los peques que tenemos aquí han llegado ya vuestros papis ¿cuándo ya han llegado? madre mía avistadme cuando llegue avistadme cuando llegue por favor y los voy a apretar que nivelado tope esos 100 metros a tope esos 100 metros a tope 43 minutos de carrera 271 43 minutos de carrera siguen llegando corredores es un magnetismo ahora como de grande una de las de la de la de la de la chica entra en meta chica entra en meta de grande 358 567 aplausos fuerte para nuestras chicas para nuestras corredoras 476 miradas al cielo usando la línea de meta miradas al cielo que seguro que llevan un mensaje mensaje que se queja para sus corredores vamos bien vamos mi gente hacia arriba vamos mi gente hacia arriba vamos mi gente de ábora vamos el ritmo vamos los miliares 296 298 quiero escuchar quiero escuchar al público a todos los miliares quiero escucharlo siguen llegando siguen llegando siguen llegando siguen llegando torredores siguen llegando gente el ritmo creadora es la manobra visible importante señor nos si es y si es no Dando difusión a la guitarra infantil, que no te amo los ríos, vamos a cantar, vamos a la gente, ánimos fuertes, 45 minutos a punto de carrera, vamos a apretar los dientes en los únicos retos, vamos a ser público que no vende la cauda, vamos a ser público arriba, vamos a ser público arriba. 309, 348, 680, 419, 650, 262, 738, 610, 321, 321, 508, 346, 126, 147. Vamos ahí, esta cantera, suerte que viene pisando suerte en el equipo malagueño. La gente de Alta Viva y Corrales como siempre, presentes en todas las carreras, donde se dan cita de forma masiva. Arriba, arriba campeones, arriba en los últimos metros, vamos a apretar a los clientes, vamos a la gente del equipo de Sarria, vamos a la gente de Torre Molinos, que no van a llegar en los últimos metros. Hay que apretar, hay que apretar. ¡Ahí estamos! ¡Ahí la familia espera! La historia será el rampas magrés, para la otra carrera, significa que te esperen tus amigos, que te esperen tus familiares. Queremos recordar desde la organización que esta carrera, la novena edición de la carrera urbana de Torcada Paz es un evento sostenible donde organizadores y asistentes nos comprometemos a cuidar el medio ambiente pero, pero, recibo en el suelo, ahí está, ahí está el espejo acompañado por la deureta con los hinchos ahí llega tu papi, con los pequeños y fija, porque estos momentos, estos últimos metros no importa el tiempo cuando se viene acompañado de un pequeño y una pequeña nuestra fotografía no es el trono, nuestra fotografía es el momento es vivirlo, es sentirlo, es abrir nuestros peques, el veneno del deporte 455, 492, 203, 602, 193, 278, 410 4410, 654, 218, 71, 992, 332, 332, 6410, vapor 325, como recuperación de su hinchado humanitas, aquí estamos listosappelleos, muchas gracias en la liga cruzi en esta fuerza conmigo ¡Como se entra!